El Salmo del Día Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad Viernes 12 de Mayo Salmo 56 Alabemos y cantemos al Señor Aleluya Alabemos y cantemos al Señor Aleluya Dispuesto está mi corazón, Dios mío, para cantar tus alabanzas Despiértate alma mía, despiértense mi cítara y mi arpa Antes de que despunte el alba Alabemos y cantemos al Señor Aleluya Tocaré para ti ante las naciones, te alabaré Señor entre los pueblos Pues tu lealtad hasta las nubes llega y tu amor es más grande que los cielos Levántate Señor en las alturas y llena con tu gloria el mundo entero Alabemos y cantemos al Señor Aleluya Alabemos y cantemos al Señor Aleluya